Comunidad. Si alguna vez jugaron el videojuego de Tetris y les gustaría saber la historia detrás de ese juego, no pueden perderse Tetris en Apple TV, una historia fascinante que merece ser contada sobre uno de los videojuegos más populares de la historia. Y es que Tetris fue el juego más vendido de todos los tiempos desde 1993 hasta el 2020, cuando fue superado por Minecraft. De hecho, si contamos en todo su conjunto, la franquicia de Tetris ha vendido casi 500 millones de copias, lo que la convierte en la segunda franquicia de juegos más vendida después de Mario Bros. Por supuesto que hay que recalcar que esta película está lejos de la realidad y se toman muchas licencias. Si quieres ver la historia verdadera de cómo sucedieron las cosas, puedes ver el documental de la BBC del 2004 llamado Tetris desde Rusia con amor aquí en YouTube. Así que para mantener las cosas interesantes y entretenidas, lo que tenemos aquí más que un drama biográfico es un thriller de espías lleno de suspenso y traición sobre quién se queda con los derechos de distribución de Tetris. La historia se centra en Hank Rogers, un programador de software que descubre Tetris en una convención y compra los derechos de distribución, los cuales vende a Nintendo. Pero las cosas no son tan simples, de hecho se complican demasiado. Resulta que los derechos los tiene un tal Robert Stein, que a su vez se los está vendiendo a un multimillonario llamado Robert Maxwell. Si su nombre te parece conocido es quizá porque conoces a su hija, que era amiga de un tal Jeffrey y juntos se la pasaban en una isla. Pero regresemos a la historia. Con tantas personas peleándose por los derechos de distribución, a Hank no le queda de otra que arriesgarlo todo y viajar a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en medio de la llamada Cortina de Hierro para negociar directamente con el creador del juego, Alexei Pachitnov. Y para empeorar un poco las cosas, la vida de Alexei está en peligro cuando el juego que ha desarrollado está envuelto en un estira y afloja entre Rusia y los occidentales. Ya que este es básicamente un drama legal para hacerlo emocionante, tuvieron que hacer algunos elementos exagerados. Y aunque es una película bastante modesta sobre el comunismo en contra del capitalismo, con la codicia jugando un papel importante entre todos los involucrados, la verdad es que logran hacerlo de una manera interesante y la película logra atraparte. El diseño de producción para una película tan pequeña es realmente impresionante, con sets elaborados y efectos visuales detallados con animaciones de 8 bits que le dan un toque especial. La partitura musical de la película es emocionante y agrega una dimensión adicional a la historia. Hay algunas persecuciones de carro bastante bien logradas y la película mantiene un ritmo ágil y rápido. La trama presenta giros y sorpresas que mantienen al espectador adivinando lo que va a suceder a continuación y logra crear una atmósfera misteriosa e intrigante. Y también hay que decirlo, las actuaciones de todo el elenco son bastante convincentes. Taron Egerton una vez más nos da una actuación increíble como Rogers y logra aportarle profundidad a su personaje. Y la química entre él y el resto del elenco es palpable y hace que la historia sea aún mucho más agradable. El verdadero Hank Rogers y Alexei Pashitnov revisaron el guión de la película y contaron su propia experiencia para darle más veracidad a la historia. Pero en entrevista confesaron que muchas de las cosas como las persecuciones y la KGB nunca ocurrieron. También hay que reconocer que aunque los personajes son interesantes de seguir, realmente no tienen mucho desarrollo. Y uno se queda pensando por qué esta historia se cuenta desde la perspectiva de Hank y no de Alexei quien era el creador del juego. Pero fuera de esas cositas sin importancia, la película es bastante sólida y logra crear una tensión interesante. Si soy honesto con ustedes, Tetris fue mucho mejor de lo que esperaba. Y es que ¿quién diría que una película sobre la concesión de licencias de un videojuego podría ser tan emocionalmente atractiva? Siendo honestos, realmente estoy sorprendido por la cantidad de tensión que puede generar una historia sobre un juego. Un verdadero thriller de espías detrás de la cortina de hierro. Y hablando de eso, por supuesto ayuda mucho que parte de la trama suceda en la URSS. Ese ambiente frío, burocrático y controlado por el gobierno le da un toque especial, igual que lo hicieron en Gambito de Dama. Ver a los agentes de la KGB escuchando y grabando cada palabra de lo que se dice, te da la sensación de que en cualquier momento puede suceder algo terrible. Y creo que ese miedo está perfectamente representado en la escena en el coche en donde Hank quiere invitar a Alexei a cenar, pero Alexei se niega. Y es que en esa época la gente incluso tenía miedo de hablar en sus coches porque probablemente alguien estaba escuchando. En las escuelas se educaba a los niños que si escuchaban a sus propios padres hablar en contra del gobierno, si los delataban serían considerados héroes. Y ya no hablemos de las madres formadas por horas por un poquito de comida que también se puede ver en una de las escenas. Estoy seguro que si disfrutas de películas como Hombre de Poder de John Lee Hancock, El aviador de Martin Scorsese, Tucker, El hombre y su sueño de Francis Ford Coppola o Red Social de David Fincher definitivamente encontrarás en Tetris una película que vale la pena ver. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto la película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. A mí la verdad es que me pareció una película bastante entretenida, visualmente atractiva e incluso por momentos bastante divertida. Y también me pareció interesante ver cómo ha cambiado la industria del videojuego. Como antes nos entreteníamos con la viborita o con Tetris. Y cómo un entretenimiento tan simple podía tenernos clavados por horas. También quisiera aprovechar para recordarles que si están buscando una nueva plataforma, si ya están hartos de lo que hay en Netflix y de lo que hay en Amazon, Apple TV tiene varias sorpresas. De hecho, tenemos un video con muchas de las series que me parecen fantásticas. Y además de que es una de las plataformas más baratas, creo que ofrece calidad por el dinero invertido. Y ya para terminar, antes de dar mi calificación, que alguien por favor le dé el Oscar a Taron Egerton. De verdad, qué actorazo. Siempre está bien, siempre se compromete con sus personajes y siempre es una delicia verlo. Y por cierto, en Apple TV hay una serie que protagoniza encerrado con el diablo, Blackbird, que es fantástica. Para mí, definitivamente, Tetris es una película que vale la pena invertir tu tiempo en ella. Una manita arriba, un 8 sólido.